Hola, ¿qué tal? Unboxing, amigos, ¿por qué esto está subido antes que Steve, antes que Alex, antes que Sephirot y Azuya? Los vídeos han sido perdidos, se han quedado en el recuerdo, no existen, a menos que me deje más de 100 pavos en intentar recuperar un disco duro que posiblemente no se recupere todo. Genial tecnología, así que no sé, seguramente lo grabaremos de nuevo. Estamos con este señor ahí, está en la miniatura, es un momento triste, por eso no estamos tan felices como de normal. Yo cuando me enteré de la noticia estuve llorando cuatro noches seguidas. Se ha perdido ese vídeo, se ha perdido el vídeo del unboxing de los Funko Pops de Pokémon, los Twisted Ones, es un momento... Los articulables, las figuras articulables de Security Breach. Momento triste, el... El... No continúes que... El Disney Infinity Stitch, no sé, tío. Pero bueno, os traemos... Paera y Mithra, literalmente los penúltimos amigos de Smash Bros, de momento. Porque ahora de repente esto lo subo en 2027 y han anunciado... Si no se borra o desaparece el vídeo del disco duro. Super Smash Bros 6, en el que me han metido a... Carmen Sandiego, Michael Jordan y... Somer... Boden... A ese también lo han metido en el más. Así que son Paera y Mithra, personajes de Xenoblade Chronicles 2. Creo que... Creo, que a lo mejor me estoy pegando un putísimo triplazo. Sí. Son espadas. Y esta... Le salva la vida a Rex, que es el protagonista. Es el spoiler. Es el principio y es de lo que va al juego. Le salva la vida y por eso tiene lo de... La mierda esta del pecho le tiene como una cruz. Porque esa cruz la tiene el otro. Porque comparten almas para que el otro no se muera. Porque el otro no se quede vegetal, no se quede muerto. Y la otra, pues... Porque tiene doble personalidad. Porque la señora tiene doble personalidad. Es Moon Knight. Y son dos... Y son dos pibas. ¿Por qué estas están en Más? Porque... Pues porque Rex no le dio tiempo. Y al planificar los DLCs, pues ya metemos esta. ¿Y por qué tienen detrás? No sé. ¿Cuatro? Cuatro. Y porque por algún motivo necesitamos meter un personaje OP en Smash, que con Steve no teníamos suficiente. Así que nada, vamos a cuchillear la penúltima caja de Supremas Bros. Ultimate. Hay gente que usó una pelvada. Ya, pero es que yo he hecho magia, tío. Porque ya están abiertos. Pero tú has hecho Moon y te has transformado en otra persona, ¿no? ¿Cómo? Como hace de estas. Ah, sí. Ahora soy rubio y digo criaturitas del señor. ¿Ah, sí? Sí. Mira, criaturitas del señor, lo he dicho. Rubio. Soy el rubio. Bueno, pues luego las meto. ¿Qué quieres que te diga? La caja, bueno. Es que no hay mucho más. Está esta imagen que siempre es diferente para cada amigo. Y estas son las 92 de las Mavros Collection. No están separadas ni siquiera. Son las 92. Ambas. O sea que sí que... Bueno, pero este es el mismo personaje al final, ¿no? Sí, claro. O sea, dentro de... Claro, con los Pokémon sí que los separaron. Sí. Este tiene el... Bueno, no. Mentira. Estas están separadas en el juego, creo que por numeración. Creo que son consideradas dos personajes diferentes en uno. Espérate que no salen. Está como raro. Ya me está hablando Lord. Ya me está mandando emojis. Una foto con tres emojis. Veremos. No, tres emojis de cara preocupada, en plan... Una. Vamos a sacar ya la otra. Están súper blandurrias las espadas. Y ahora otra foto con emojis de carita con los dientes así. Y... El otro día estuve limpiando en esta anterior, amigo. Sí. Y... Me encontré con Link. Hostia, no sale, tú. Que tiene la peanita... No sale. La peanita de colores. Vale, coño. Vale. Cuando aún hacían eso. Lo tenía un Foxy Zelda, también. Bueno, luego Wifi Trailer que tenía, vamos... El pie de acero ese. Y bueno, pues... Amiibos. Los autogucas, esas hijas de puta de estas. Y todo... Y todo eso. A sabiendas que son figuritas de 15 pavos. Que estas pavas... Pero justamente están, ¿no? Porque vienen en pack. Sí, pero van en 30 pavos. El pack. Así que... Dentro de lo que... 15 euros cada uno. ¿Dónde te has quedado enfocando tú? Culo. Ahí me quedo enfocando. Culo. Yo no sé, he estado guapa, tío. La puta figura. De hecho, tengo otro pack sin abrir. Y ahí se va a quedar. Pues yo quería tener esta abierta. Para el maravilloso estante. Donde están todos mis amigos. Y otra precinta. Y me han tenido que obligar a comprarme la rubiala y sesa. Pues para ir ahí debería debajo tener lo del monolith. Shafter. Ahí. Ahí. Pero que no enfocas automáticamente. Hala. Pum. Ah. Vale. Dejamos a Pira aquí. Y Mithra. La Paira en Smash Bros. Pega fuerte. Pero es más lenta. O sea, es menos ágil y todo eso. Pero bueno, mata 80% y barbaridades así. Y esta pega ataques rápidos. Pero no mata. Pero no mata. Sí, se hace TP con el dasho. Creo que era con el esquive. Y bueno, con el V lateral. Con el esquive hacías lo del mini tiempo brujo que tiene Bayonetta. Y con el V lateral hacías lo de hacerte invisible y empezaba. Sha, 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 sha. Pedales tocadas en el aire. Sha, 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 sha. Otra vez. Está más guapo, fíjate. Lo que te digo y todo. Normal. El dorado blanco está guapo. ¿Es qué? ¿Es que es mucho mejor personaje? No. Sí. Es una puta sundera, tío. ¿Por qué eso? Hostia, dame el King Carrul. Ahora cuando puedas. Dame el King Carrul. Que tengo que recrear una imagen que vi por Twitter. Y es maravillosa. Limpiola un poco. Que creo que está un poco llena de mierda. Tienes el papel ahí. Detrás del computer. Y bueno, pues abajo. Sí, sí, aquí hace falta. Me empieza, ¿eh? Abajo igual. Monolith Shop. Esto me hace falta que lo enfoque. Se enfoca bien. Y bueno, pues la foto esta tonta del culo que vi por Twitter. Vale, creo que ya está que loco. Esto es maravilloso. Esto es maravilloso. Esto es maravilloso. Ya está. La gilipolleza es esta. Simplemente. ¿Te has quedado a gusto? Yo a gustísimo. Y la otra mirando. La otra sujeta a velas, tío. ¡Oh! ¡Oh! Ahí abajo. Nada. Vaya puto planito. Vaya fondo de pantalla, loco. Y con las calamarcillas de fondo. En fin. Que atañen. Pues nada. Este es el unboxing de Paere Mithra. Las AERIS. De Shenrich Chronicles d'Arts. Y nada. ¿Te gusta más la rubia entonces, oye? Sí, siempre. En fin, tío. No, porque me acuerdo cuando lo jugué, le cogí más cariño a... A Pira. A Mithra. Ah, que tú lo jugaste. Ahora cuando salió... ¿Te has acabado entonces? Sí. El Xeno 2. El Xeno 2. El Xeno 2. El Xeno 2, digo. Yo no me lo jugó. ¡Ah! Yo que me gustó más por la forma de jugar. Chavales, denle like, suscribíos con el dedo anular izquierdo del pie. Mientras cantáis. Dadme dinero en mi cuenta de Paypal, que la tendréis en la descripción. Me tengo que ir de aquí. Tengo que viajar a Varsovia. Por cosas de empresa y tal. Si os ha gustado valorarlo, si no os ha gustado valorarlo también. También apoyad en el Patreon del RichMC. Necesito que me compréis un flotador New Skill. Y nada. ¿Tú tienes algo que decir? Vivir la vida, que nada os pare. Y que tengo los MDs abiertos. Excepto una señal de stop. Bueno. La señal no te para. Te paras tú. Eso es cierto. 54, 55, 56. ¿Qué estás contando? El tiempo que te queda de grabación. 59. Venga tú. Adiós.